Aquí los hacemos así porque después se soplan, cuando se soplan es el más grandecito. Tenemos que apoyarnos. Si quieren más, comenten y compartan. Compartan. Compartan los videos. Miren. Miren hoy, ve. Están ricos, gente. Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Les invito a que se suscriban, que den like, que compartan y que comenten. Miren, el día de hoy mi mamá está haciendo un encargo. Que le encargaron, este... Bueno, el de ayer, ¿verdad? Le encargaron estos nuégados porque va para la usa. Van para Estados Unidos. Ven que mi mamá le hace de todo. A pasear y a nosotros los llevan los nuégados. Creemos, para más los nuégados se van a ir para la usa y no a nosotros. No se vale, gente. Qué galán fuera que lo fuéramos nosotros, ver con los nuégados. No podemos. Miren, ve. Ay, es que quedan bien esponjaditos, vieron. Miren, ve. Ya se imaginan. Ya se imaginan. Y mira la chiquita pailada que tiene mi mamá para hacer. Hola. Uy. Ella dio la bienvenida, señora. Sí. Hola. Miren. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos te van a hacer? Están soplados. Están soplados, pues miren. Están soplados. Están soplados, pues miren. Están soplados. Están soplados. Ya los tiene hasta soplados. Voy a echar estos otros. Yo meto la cuchara aquí y una mamá. Uh-huh. ¿No te lo quemo? Si es que vieron que esta cacerola. Buenísimo. Toma, para hacernos el dedo rapidito. ¡Ay! ¡Ja! Este gusanito se puede hacer con él. ¡Ajá, va! ¡Ay! Es que le llevamos a un molde para hacer cositas así, animalitos. No, pero Dios que no se pudiera. Toma, no, no. Vamos a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! También necesaria la voz echándolo en el aceite. ¡Miren qué bonito, ve! ¡Ja, ja, ja! Ya, vamos a ver. A ver si queda así. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Como qué gusazo. ¡Ay, qué gusazo! ¡Ay, qué gusazo! ¡Ja, ja! Y todo bien sopladito, miren. ¡Eso, ya están, miren! ¡Ah! No, ya que a los que doren, ¿no? Estén bien doradito. Miren, ve. Alguien que haga nuega, los que me digan, los que hacen así. Miren qué grueso. Se soplan. Como que son churros, miren. Se echan así, y a la hora de... miren, se soplan. Como que son churros, miren. Ajá. Como que fueran pasteles. Bien sopladitos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mami, esto solo está de encargo. No, conmigo sigue ahí. No, después. No, primero hay que sacar los encargos. Hoy te voy a dar con miel de colmena, porque no dice la miel. Porque no la van a llevar miel. No van a llevar miel. No. Allá van a preparar la miel. Sí. Dicen, no. No, no. No, no. Tienen que hacer la miel. No, allá la hacen ahí. Sí. Solo llevan los muebles. ¿Ven? Si quisieran llevar la miel, se lleva. Si yo la hago para llevarla. No se hace tan espesa. O sea, espesa. Sí, pero en vez se la van allá, calientita. Sí. 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 Miren. Estaba alirado. Sí, se ven que viaja al chequeo. Ah, que horror, no. Toma, no hay feliz. Voy a sacarle vuelta. ¿Hace mucho? Sí. Yo le enseñé para mí. Si me vale mucho eso, yo lo voy a hacer. Ahora todos los llego y ya le lleno a mi lado. Ligerito, mamá. Uy, sí, ojalá le lleno a mi lado. Y van a llevar las empanadas, Ligerito. Se vende. Sí. Los que sí los compraban en un otro martillito que íbamos. Los pasteles y enchiladas. Pasteles, enchiladas, el atol. Los tomates llegaron carísimos. El atol. Y también los nuegados se pueden hacer como tortillitas. Redonditas. Va, después es redondas. Redondas y ya. Como ustedes quieran. Si, si. Van a ver algunas personas que tal vez imaginen que es nuegado. O Javier como lo conocen en su país. ¿Qué son los nuegados, mi gente? ¡Nuegadones! ¡Nuegadones! ¿Qué? Debería alguien que se le digan las nuegados. Porque los nuegados se hacen. Vaya. El preparativo de la masa. Bueno, lo primero es la yuca. Pelan la yuca, ¿verdad? Obvio. Hacen los pedacitos. Le echan la cuajada. Y después de la cuajada, le echan canela. Le echan la cuajada. Cuando usted quiere, le eche un dólar o dos dólares de canela. Y como usted quiera. Y si quiere, si quiere. Pero para que le queden así. Solo echenle un poquitito de maíz. Maíz cocido. Como para tortillas. O si no tiene maíz. Pueden echarle. Si es allá en Estados Unidos, pueden echarle harina. Un poquitito de harina. Y de ahí después. Bueno, después de que vayan al molino. Le echan la harina. No le echan la harina con el maíz. Para que lo vayan a moler. Lo mandan al molino. Si quieren. No, solo de yuca. Estos son de yuca y cuajada. La pura yuca y cuajada. Por eso le digo. Allí es opcional. Porque es la pura yuca y cuajada. También para que le quede. Para que le quede bien esponjoso. No se me hagan. Y ahí está. Cuando queda la masa así. No tan dura. Pero así. Es que lo hacemos así. Porque después se soplan. Cuando se soplan, se hace más grandecito. Si mamá mueve uno, mueve otro. Tiro. Muegadito. A lo loco. Miren. Para que le vean bien el color. Miran que rico. Huele. Aquí eso huele, mamá. Si. Huele bien rico. Olor a queso. Olor a queso. voy a abrir uno este se ve bien esponjado miren, miren les voy a hacer la prueba para que vean como sale yo me traigo con sus mielitas se sentieran perfecto miren riquísimo hasta que tienen que dejarlo su like gente tienen que apoyarlo comentar ahí si quieren más nuevamente comenten y compartan compartan los videos gracias para todos los que me apoyan ahí saluditos muchas más bendiciones se les quiere grandemente de todo corazón les mando un besito donde quiera que estén y muchas bendiciones se vieron la pailita que les había enseñado miren miren hoy están ricos gente están bien buenos chau chau cuídense y nos vemos en un próximo video chau